La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron, Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues, habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, ¿Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y Él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando a ellos, y se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos orgullosos, alegres, felices, gozosos, por participar de la comunicación de esta buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, quiero hacer un reconocimiento y un saludo y felicitación especial a toda la hermandad de Maús, que nos escuchan seguramente, y quienes en este día celebran con mucho gozo este Evangelio, esta palabra del Señor. Hay unos detalles importantes que quisiera meditar un poco con ustedes. El primero, el cómo iban tristes, cabizbajos, camino a Maús. Y es que nos puede pasar que luego de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, regresemos a nuestras vidas igual. Cabizbajos, tristes, sí, es verdad, resucitó, pero en mi vida todavía permanece la tristeza del mundo, la agonía, la angustia, la preocupación. Hermano, Cristo resucitó, y esa es nuestra fe. Pero la invitación es a que tú resucites con Él a una vida nueva. Lo segundo que quisiera meditar hoy es esta parte del texto en la que Jesús empieza a explicarle las Escrituras nuevamente para que entiendan. Jesús siempre está allí en esa palabra y en esa predicación que escuchamos en cada Eucaristía, en esa catequesis, en esas meditaciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestros obispos, Monseñor Moronta, Monseñor Ayala. Y en todas ellas nos buscan arder el corazón de la buena noticia de Jesús. Pero nos puede pasar que participamos de estas liturgias de la palabra, de esta escucha de la palabra, con un corazón tan triste que a veces ni arde nuestro corazón. Y eso es muy peligroso para nuestra vida cristiana. Nos puede definitivamente enfermar en la fe. Y por último, me parece hermosa esa expresión cuando se encuentran con los demás apóstoles y les hablan de cómo lo habían reconocido al partir el pan. Qué interesante y hermoso es este texto. Qué hermoso sería todavía más que todos los católicos en el mundo pudiéramos profesarle a los demás cómo reconocemos a Jesús al partir el pan, que es una experiencia única, especial e irrepetible, que no le pasa a todos de la misma manera, y que es un encuentro personal, íntimo y amoroso con Dios. La pregunta es, ¿tú estás reconociendo a Jesús al partir el pan? ¿O aún no eres capaz de reconocerlo porque no has resucitado en tu vida? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Felicitaciones, hermandad de Maús. Dios los bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.